Cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Sí, precioso Jesús, amado Señor! Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Sí, precioso Jesús, amado Señor! Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Sí, precioso Jesús, amado Señor! Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Sí, precioso Jesús, amado Señor! 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 ¡Sí, precioso Jesús! ¡Sí, precioso Jesús! ¡Sí, precioso Jesús! ¡Sí, precioso Jesús!